Miere, la bajaron, media vuelta, aquí era Insúa, Calcano, penal para Chacarita, penal para Chacarita, Insúa, Calcano, una patada por el área y un tiro libre penal que cobra el árbitro Leandro Rey Hilfer. Y además una amarilla. Cuánta duda. Para el 5, para el Tuna. Sí, señor. A ver, al área, en el giro. ¿A dónde? A ver, busquemos acá. Sí, lo golpea. Se lo come atrás. Lo golpea en la pierna izquierda. Ahí. De torpe. Además de la ayuda de Cano para dejarse caer. ¿Bacano? Sí. Frente a la pelota. El 9 de Chacarita con el 1 de Quilmes. Minuto 38 el partido codificado. Para Gol gana. Chacarita quiere que sea en esta. Bacana. Haga zapado el arquero. Bacano. Bacano. Gol. 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 Gol de Chacarita. Cano. Como tiene que ser en la mala. Le voló el arco al Edesma. Minuto 39 parece de gol gana. Chacarita con Quilmes. Y un trago de alegría en San Martín. Le rebota entre las manos y la pierna izquierda que levanta. Le pasa por allí. Fuerte. Recto. Decidido. Potente. Al medio. Para secarse la mufa. Para llenarse la boca de gol. Después de que Tripodic lo tuviera con el respirador artificial a Chacarita. Tapándole. 3 de gol a Quilmes. Se quitó el respirador. Y por Cano ahora. Gana el funebrero. Y es el tercero. Perdón. Turco. De Cano en el campeonato. Es el goleador de Chacarita en la Primera Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.